Yo 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 hola que transabatos de youtube sean bienvenidos al especial del día del niño Pero tú ya no eres un niño Así es cierto, Prodicio, producción, pásenme mi máquina del tiempo, ahora sí, vamos a 1958, vamos Wow, estamos en 1958, soy un niño otra vez, pues bueno iniciamos con el video Una caricatura del italiano Caricare, cargar, exagerar, es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas Es en ocasión es un retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente identificable y, generalmente, humorístico También puede tratarse de alegorías, pero aquí te traigo, las 9 mejores caricaturas de toda la vida y del amor El increíble mundo de Gumball Por aquí ya nos rendimos a Gumball y sus peripecias hace bastante tiempo, pero seguimos opinando que en lo que respecta a producciones animadas actuales Es el gato azul, su hermano Darwin y el asombroso mundo que los rodea se merecen un puesto en lo más alto de la lista Porque desde su estreno hasta el día de hoy no solo se ha mantenido siempre a la altura sino que también ha sido capaz de elevar aún más el listón Su producción, que mezcla y simula diferentes técnicas de animación, es asombrosa pero sus guiones, ocurrencias y gags son directamente gloriosos Hora de aventuras La lista de razones por las que Hora de aventuras es una de las mejores series de dibujos contemporáneas resulta interminable Su devoción por la imaginación como motor de la diversión, su fabuloso diseño artístico El bacon frito, su manera de derruir los tópicos sobre princesas frágiles Su música, sus mazmorras, el personaje de Marceline, el mimo puesto en el desarrollo de los personajes, el pelazo de Finn, sus miniseries BMO, las tonterías como fuente de diversión, el increíble episodio firmado por David O'Reilly Un show más, Mordecai y Rigby, un arrendajo azul y un mapache Son dos colegas veinteañeros profesionalizados en el arte de procrastinar sus labores como encargados de mantenimiento de un parque Y sus historias corrientes contenían el chiste en su propio título Los capítulos comenzaban con una trama de lo más banal y cotidiana para acabar degenerando en aventuras caóticas y desmelenadas con criaturas sobrenaturales Escandalosos Daniel Cho parió un programa divertidísimo protagonizada por Pardo, Panda y Polar Tres osos que viven en una cueva en San Francisco y se desplazan por la vida apilados a modo de torre Tan descacharrante como sutil y profundamente consciente de su tiempo Los protagonistas viven enganchados al móvil, los selfies y las redes sociales sin que eso suponga un drama Y a Polar es imposible no quererlo a pesar de que habla de sí mismo en tercera persona Un último apunte En el duodécimo episodio de la primera temporada un secundario de Somos Osos está viendo en la tele un capítulo de Hora de Aventuras Clarence La serie se centra en la vida cotidiana de Clarence Wendell originalmente interpretado por Skyler Page y posteriormente por Spencer Rockwell un chico amante de la diversión y sus mejores amigos Jeff Zangiambrone que es un chico intelectual y obsesivo y sumo Tom Kenny Tom Kenny, un niño pícaro que a menudo utiliza medidas extremas y descabelladas en la resolución de problemas Clarence vive con su madre Mary y su novio Chad en la ficticia ciudad de Aberdale en Arizona, cerca de Phoenix Bob Esponja La serie narra las aventuras y los esfuerzos del personaje del título y sus diversos amigos en la ficticia ciudad submarina de fondo de bikini Es la quinta serie animada estadounidense de más larga duración, su popularidad la ha convertido en una franquicia, así como la serie con el rating más alto jamás emitida en Nickelodeon, y la propiedad más distribuida de Viacom CBS Domestic Media Networks A finales de 2016, la franquicia de medios generó 13 mil millones de dólares en ingresos de comercialización para Nickelodeon Los Simpsons 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 Hijo de puta, ¿cómo se te ocurre poner esa caricatura si esa no es para niños? En serio, estás bien pendejo y te puedes ir a la concha de tu putísima. Cállate y déjame hablar. Ok, ya sé lo que me van a decir, que esta caricatura no debería estar aquí, pero, ojo. La mayoría de estas caricaturas son para niños pero eso no significa que este vídeo se llama las mejores caricaturas para niños, y lo puse porque esta cuenta como caricatura, sangrienta. Pero buena, bueno continuamos. Como se indica en el sitio oficial, la serie, no está recomendada para niños pequeños, pues, a pesar de la apariencia linda de sus personajes, Happy Tree Friends es extremadamente violento, la mayoría de los episodios contienen sangre y brutales muertes. Debido a esto, la serie ha sido prohibida en Rusia. Si bien la violencia de estas muertes es comparable a la de The E.G. Scratchy Show, una serie ficticia de dibujos animados que aparece en Los Simpsons, la representación de las muertes de Happy Tree Friends es más gráfica y anatómicamente correcta. El chavo del ocho, es una comedia de situación que aborda las interacciones de un grupo de personas que habitan una vecindad. El protagonista, el chavo, es un niño huérfano que suele meterse en problemas con los demás habitantes, entre ellos Don Ramón, Doña Clotilde y Doña Florinda, debido a malentendidos, a distracciones o a sus travesuras. Ahí convive también con sus amigos, hijo y la chilindrina. Con frecuencia se lo encuentra en un barril de madera que se ubica en el patio de la vecindad al que se acostumbra meter, casi siempre, después de que Don Ramón lo golpea en la cabeza. Cada capítulo hace uso de bromas. Gracias. 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 Gracias.